Está Doble Sentido hoy aquí en el Evento Amado para celebrar la apertura del Orgullo. Vamos a entrevistar a alguno de sus invitados. Bueno Alejandro, ¿cómo te enteraste de que iba a dar el peregón del Orgullo? Me llamó Alfonso Llopar, que es miembro de la Federación LGTB, y me lo pidió. Y realmente me extraño porque somos muy amigos desde hace muchos años y le pensé, pues no me lo habían pedido antes. Vamos, para mí es un honor tremendo haber podido leerlo y compartirlo con Cayetana. ¿Y qué tal ha ido esta tarde del prego? Bien, como teníamos que leer un papel, pues tampoco... Si nos perdíamos no hacíamos más que leer el papel, o sea que muy bien. Pues compartir escenario con Alejandro Ambenávar el año en que decide casarse con su chico es un orgullo absoluto, porque él decide hacer visible una actitud que va a servir de ejemplo a mucha gente, ¿no? Y yo a través de un personaje de una serie, Irene Larra, en el Ministerio del Tiempo, también doy visibilidad a una serie de personas que quieren vivir su amor como les da la gana. ¿Qué crees que tiene que reivindicar el orgullo de este año? Pues el orgullo, primero se lo hemos dedicado a Pedro Cerolo, porque es una persona que tuvo muchísimo que ver en la tramitación de la ley de matrimonio igualitario y eso también es algo que hemos querido señalar, que se cumplen diez años, pero que la lucha sigue porque, bueno, una cosa es la legalidad y otra cosa es la sociedad que se normalice. Es una cosa que yo creo que con el paso del tiempo se logrará. Primero, que no haya agresiones homofóbicas y segundo, que sigamos avanzando en los derechos civiles, en las leyes y las normas civiles, como hemos hecho siempre los socialistas, que hemos impulsado las normas que han avanzado en los derechos civiles. En homenaje a un amigo mío, a uno de mis mejores amigos, que se llama Pedro Cerolo, que no nos falta porque lo llevamos dentro y lo llevaremos muy dentro de este orgullo. Pues poder reivindicar, sobre todo celebrar los diez años de esa igualdad respecto al matrimonio homosexual y poder reivindicar muchas cosas que quedan todavía por aprobar. Y yo creo que lo más importante, a nivel de que todo el mundo pueda entenderlo y colaborar, es normalizar las cosas y es muy importante la actitud. Las leyes van por delante y luego los hábitos hay que romperlos. Y es normal que la sociedad tarde en acostumbrarse a determinadas cosas. Hay que tener paciencia con aquellos a los que les cuesta y hay que dar ejemplo con una sonrisa y con mucho amor, no entrando en conflicto. Yo espero celebrarlo con mucha alegría, por un lado, ver que por fin en Madrid va a representar a todas y a todos los madrileños, a todos los ciudadanos, no a un sector que no se va a maltratar, que no se va a insultar a más de 450 mil personas de la población LGTBI, pero sobre todo todas aquellas personas que creen que los derechos y las libertades tienen que ser para todas y para todos. porque al orgullo no solamente va la población LGTBI, va la población heterosexual, esta explosión de alegría que hay por las calles de luz, que se nota, que se siente, que hemos aguantado ahí tantos años en la resistencia, en la resistencia, aguantando la Pepe Pensadilla y que por fin, y que por fin vamos a ver que todos sus sueños son cumplidos. Y por el otro lado, la memoria de Pedro Cerolo, el legado de Pedro Cerolo, que permanece, que está y que estará, y sin duda este año será el orgullo Cerolo, el amigo, la hermana, el compañero de viaje. ¿Qué esperas de esta fiesta esta noche? Espero todo de la fiesta en el día, en la semana, en el año del orgullo, para preparar el mejor orgullo internacional 2017, que lo vamos a preparar en el Ayuntamiento de Madrid, que va a ser el Orgullo Mundial 2017, que empezamos a prepararlo desde el 2015. Y no vamos a coger carrerilla en el 2015 y vamos a tener el mejor orgullo 2017. ¿Y todos sabes dónde va a empezar? En esta fiesta. ¿Qué cabra? Pues lo que hay todos los años, con o sin apoyo institucional, lo que hay es mucha diversión, mucha alegría, y por eso sigue viniendo la gente todos los años a Madrid durante esta noche. A ver, pienso que está, a ver, fundamentalmente festejar que todavía haya una revista que nos represente, como es la revista Shanghai. A pesar de todas las dificultades que tiene el mundo de las editoriales, que todavía tengamos una revista que salga de manera gratuita, mensual, quincenal, semanal o lo que sea, pero una revista donde nos podamos ver reflejados, pero al mismo tiempo saber de cultura, de música, de lo que sea. Incluso de moda, porque también tiene un suplemento de moda. Y lo que espero es escuchar a Marta Sánchez, esa rubia debilidad. ¿Deberíamos estar en alguna carroza? Sí, llevo todos los años, lo que pasa es que estoy ahí medio estondido, pero sí, sí, iré. Todos los años yo estoy empadronada, empadronada en el orgullo. Este año iremos en la pancarta como un año más reivindicando, porque el orgullo no es solo fiesta, es manifiesta. La mitad del orgullo es reivindicativo, son las parcantas, son los colectivos y la otra mitad es la celebración. Y entonces se debe de conjugar todo, porque al final, ¿qué problema hay en la celebración? Sobre todo porque nos vienen a decir que no deberíamos salir a las calles. Nos lo vienen a decir justamente quienes nos negaban el pan y la sal hasta hace tres días, ahora vienen a darnos clases de normalidad. Quédense con sus clases de normalidad, nosotros seguiremos saliendo, seguiremos reivindicando y sobre todo celebrando una efeméride como otras tantas. Esta, la del 28 de junio del año 69. Yo presento el viernes, el Mr Gay en la plaza de Callao y cuando termina nuestra actuación, hay una actuación espectacular de un artista internacional que es Rick Astley. Que es como de los años finales de los 80, bueno no sé, principio de los 90, así que Rick Astley también. Y voy a tener la oportunidad de estar muy cerca de él, porque tenemos los camerinos pegados. Así que en la próxima entrevista les cuento intimidades. Saludos a Madrid, ¿quer Lassim? No, 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 tampoco he pasado muchas veces. Creo que sería tu primer Gay Pride en Madrid en Madrid. Es Quran, sí, sí, es mi primer Gay Pride en todos ú 2010. Yo creo que realmente? Sí, pienso. No creo que sería un idéntico gay, no, no, yo no, no. Pero creo que muchas suspectas negaciones nuevas? Sí... lo que Hungry japonés era quisiera ser citadas en comunidades raciales, como ya الكers son》 From las alte guests, muchas clubeses italianas coografían varios de mis hechosирован*** mil, así que son cosas. Gracias por eso, pero no me considero un icono de cualquier tipo, no importa una mujer gay, ¿sabes? ¿Qué te gusta de España? Había que decirle a las mujeres antes, una de las cosas increíbles, la comida es increíble, pero como dije, España tiene tantas cosas, tienes todo, tienes las paredes, las montañas, tienes las hermanas 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 hermanas, muchas historias, así que tienes todo, no sabes lo que suerte. ¿Cuáles lugares de España te conoces? Bueno, mi esposa y yo tuvimos un pequeño viaje a España, un pequeño viaje a España hace un par de años, y obviamente hay Madrid, Barcelona, todos sabemos sobre ellos, pero Valencia, nunca he estado aquí, y me gustaba mucho Valencia, Córdoba, y pensé que era increíble, simplemente hermoso, Seville, porque tienes mucha historia, creo. Bueno, este sábado, para ser honesto, es más que tener un poco de divertido, realmente, no lo traigo como un concerto, es un poco de divertido, porque solo hago tres canciones, pero cuando llegamos a tocar en vivo, obviamente, voy a tocar mis viejas, por supuesto que lo estoy, pero probablemente vamos a tocar algunas nuevas canciones, y probablemente, ya sabes, los reales fans de mí, vamos a hacer algo para ellos. Esperemos que os haya gustado, y ya sabéis, podéis seguirnos mediante Facebook, o en nuestra página web, doble barra sentido punto es.